Música Simplemente otro día más, planeando recuperarte La casa es como un infierno, quemo los recuerdos Y ya un plan más o quinta de todo Pero ahora que no estás aquí Que me di cuenta de lo que perdí Puede que no sea tan tarde Pa' verte y decirte Que sigo toda loca por tu amor Quiero decirte que no siento que te echo de menos Que de todo lo que ha pasado Nena yo me arrepiento Te quiero todavía No pienses que ya te di por perdida Quiero decirte que no siento que te echo de menos Que de todo lo que ha pasado Nena yo me arrepiento Te quiero todavía No pienses que ya te di por perdida Ojalá podré recetar mi mente que no la dé por ti Pero que quiere que le haga baby No te voy a mentir Que me inundo cada segundo Llego hasta el punto de no poder respirar Cuando empiezo a recordar Aquel instante de humedad Nada como lo que tú me das Pa'lante no puedo tirar Venga porfa dame otra oportunidad Quiero decirte que no siento que te echo de menos Que de todo lo que ha pasado Nena yo me arrepiento Te quiero todavía No pienses que ya te di por perdida Quiero decirte que no siento que te echo de menos Que de todo lo que ha pasado Nena yo me arrepiento Te quiero todavía No pienses que ya te di por perdida No pienses que ya te di por perdida Pero ahora que no estás aquí Que me di por perdida Que me des cuenta de lo que pedí Puede que no sea tan tarde Pa' verte y decirte Que aún sigo todo loco Por tu amor Que te echo de menos Y no sé cómo te encuentro Y no sé cómo te encuentro Ni mujer como tú Mario Paro C.O. Tony Pesino Tiene un suspiro De cada día De la casa, papá Y en mi casa Y en mi casa Espíritu